When it hurts like this Ay, esa cartera es tan linda Me gusta también Happy Mother's Day a todas las del canal Aunque sé que va a estar ir un poco atrasado el vlog 2 dólares, los gustos, los 99 Aquí hay otra tienda Ahí están los precios, es en dólares Aquí sabe estar un poco conveniente esta tienda No sé cómo se llama Pero Mi Mi objetivo es El Dollar Tree Acá hay otra tienda Aquí seguimos Vloggeando Continúa gris el Clima ¿A cuánto está esto? 6 dólares Ahí está El Dollar Tree Aquí van a abrir un nuevo restaurante No sé No sé, voy a ver qué compro aquí Está la famosa tienda Aquí está todo a un dólar Así que Sígueme Sígueme lo bueno Yo ando queriendo comprar algo para ser un foco Para el canal Vamos a ver qué encuentro Aquí es todo Aquí es todo Ahora Ahora que se vienen las actividades El 4 Junio Aquí hay café Sí me está viendo Pati Este caramel No sé No sé Flores Flores Ah, las flores no son tantas Para salir de un apuro sirve Esto es todo para hacer decoraciones Ah, mirá qué bonito que está Por un dólar todavía Mariposa Bueno, ahora nos vamos dirigiéndonos al al Nos quedan 5 minutos para llegar, no ven Bueno, acabamos de llegar al mall ahí Que tiene El Aldi Voy a ver si tengo suerte Y compro algo en el Dollar Tree Que estoy buscando Este mall es un poquito más grande Hasta un buffet tiene Este es el que tiene buffet ¿Te acordás? Que tiene grill y todo En el buffet Dirígete al S Hay un Una pizzería Un Marsha Taquería Los huevos Y Nuestro objetivo Que es Aldi Bueno, aquí en el Aldi Comprando No Eso es lo que se gastó Y aquí tenemos algunas cosas que compramos Y aquí se está Ordenando En un rato les veo de nuevo Bueno, chicas Japoneses Japoneses Es muy bueno Me gusta mucho Son de pollo con vegetales Son muy buenos Recomendados Lo demás que compré Lo compré en el Aldi Pues yo así les voy a mostrar Les voy a mostrar lo que compré Ya les mostré lo que compré en Dollar Tree Ahora lo que compré en Aldi Ahora lo que compré en Aldi La zanahoria Exatamente no sé Más o menos cuánto me salió todo Yo ya les mostré el recibo Gasté como 60 y poco Esto me acuerdo que son 59 centavos de dólar El yogur 2 69 dólares Los huevos me salieron 1.49 dólares Esto son 69 centavos De dólar Pues yo lo compro a esto Cuando me entra a la baguería Y son unos bizcochitos Ahí Ya me verán haciendo eso Me compro esta crema Fidabelfia Dietética para mí Esto es como queso Queso Pedazo de queso Para mi esposito Que le encanta Traje esto Que es como algo Carameles Dulce de leche Pues yo hago mi dulce de leche Aquí con la leche condensada Papas Que salieron a 3.49 Creo las 8 libras Estos bizcochitos Que me salieron 99 centavos El paquete La leche Que salió más de 3 dólares Un galón El jugo de manzana Para mí Que tengo que tomar Por la vesícula Salió 99 centavos Cada botella 2.69 Esto Si alguien va a Aldi Se los recomiendo Son muy buenos Me gustan mucho Y son buenos Porque no me hacen nada Para la vesícula Traje esto Para probar Ahora los voy a hacer Traje unas Estranberries Y unas frutillas Creo que salieron Como 2.9 Centavos Más o menos 2 dólares 9 centavos Esto Esto lo hago Para el postre De tres leches Me gusta mucho Ya les voy a mostrar Es Me salió 89 centavos De dólar Las bananas Las traje medias verdes Después me salieron Como 44 centavos De dólar Las bananas Generalmente Están baratas Siempre El tilapia Este que compro Para empanizar Creo que me salió Como 6 dólares Con 9 centavos Este yogur Es uno de los Que más me gusta A mi Yo como el plain Que no tiene sabor Y le echo Un poco de azúcar Y ya Nada más No soy muy amante Al azúcar Y este pan Que le gusta A mi esposito Que de brioche Y este si salió Como 3 y pico De dólar Y traje esto Para hacer Mi hockey Que tienen Chispas de chocolate Pues ya me verán Haciendo Algo con eso Y aquí La que La vecina Que comparte Conmigo El departamento Ya me pidió Un postre tres leches Así que Voy a estar haciendo No No les voy a mostrar Esta vez la receta Porque ya Tengo preparado Todo Y me lo pidió De apuro Pero Otro día Voy a preparar Y les voy a mostrar Como quedaron Como quedó El postre tres leches Uy También les quiero mostrar Mi nueva adquisición Que es el pesebre Me salió 7,99 centavos 7 dólares Con 99 centavos Uy Y otra cosa Que les voy a recomendar Del Dollar Tree Son estas galletas Son muy ricas Me gustan Me gustan mucho Y Solo tienen 60 calorías Nada más Esta también Le gusta a mi esposito Por eso les compré Bueno Ahora sí Me despido Me gustan mucho Me gustan mucho